¡Suscríbete al canal! Con tu sol que rezuma como si fuera espuma Pero va, prepara la escombrera Que me siente el ruedo muy flamenco por las escaleras Como un soplo resverso tal que una enredadera Este niño nunca va a llegar a nada Se murmuran entre todos al pasar Y es que me aspiro la vida en tres cabras La primera le pega fuego al colchón La segunda gira todas las veletas La tercera va arrasando la cuneta de mi corazón Y entre el almorro flaco y mojado Como una raspa de pescado Como un beso puesto al traslador Y de su mano llegas tú Con tu pelo como el betún Como un piropo bien tirado Es como salir de la trena Aunque cuando esté contigo Corra el vino tinto por mis venas Y salir de tu ombligo no merezca la pena ¿Para qué? Para encontrarme perdido Para rogar como ruedan al mar Las piedritas del río Para encontrarme a tu mundo Paso ya tengo el mío Este niño se nos va a descalabrar Se murmuran entre todos al pasar Y es que me meto la vida en tres cabras La primera se atrinchera en un rincón La segunda me va haciendo menos daño La tercera está subiendo los peldaños De mi corazón Y entre el almorro flaco y mojado Como una raspa de pescado Como un beso puesto al traslador Y de su mano llegas tú Con tu pelo como el betún Como un piropo bien tirado La primera se atrinchera en un rincón No hay romance ni flor Que su pura enamor Viviendo en un florero No se pueden regar Con agüita, con sal En la mata de romano Morirán sin razón Casi igual que el olor De los invernaderos Los tallos de verdad No se deben quebrar ¡No! Y entre el amor Flaco y mojado Como una raspa de pescado Como un beso puesto al traslador Mi resuma no llegas tú Con tu pelo como el betún Como un piropo bien tirado ¡Ey! ¡Ey! ¡So mache'o! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!